Proidón, acercamos al repertorio, se lo mandamos a mi compa Borrego con cariño, oiga, ¡súbale! Y es la tepoqueña de Robocío, Sonora, mi compa Carlos Quijado, oiga, y su amigo Miguel Padilla. Para poder traer un peso, hay que trabajar muy duro, de mi empa traigo consejos, y la humildad me ha enseñado, mi madre y sus bendiciones, me cuidan pa' todos lados. Soy nacido en el Gabacho, y Lino y Cés es mi estado, yo me siento mexicano, mi raíz él no la niego, allá en Puebla me paseo, y allá en la gente que quiero. Mi familia es lo primero, mi princesa del cachorro, y a mi esposa le agradezco, porque me dio esos tesoros, mis razones y motos, pa' seguir en el camino. Una J y una T, esas son mis iniciales, voy a reservar mi nombre, pero mi apellido es Torres, el Borrego así me dice, no tolero las traiciones. Andado arriba y abajo, eso jamás me avergüenzo, fábricas y restaurantes, ahí trabajé por un tiempo, el mayor de mis hermanos, y ahí van siguiendo mi ejemplo. Las órdenes yo las digo, del patrón tengo respaldo, ando navegando chueco, al fin y al cabo está abajo, tengo la escuela del viejo, pues lo que soy se lo debo. Al que ocupa yo le ayudo, quien me ayudo, le agradezco, en la high school y si amigos, y aquí les mando un salto, solo tengo 21 años, pero está grande el colmillo. Una J y una T, esas son mis iniciales, voy a reservar mi nombre, pero mi apellido es Torres, el Borrego así me dice, no tolero las traiciones. A eso nos mandamos compadre con todo gusto.